Pues ya se desveló lo que sería el combate y el gameplay de Marvel Might Night Zone. Si recordáis que se anunció con un CGI en el pre-show de la Gamescom, si no me equivoco. Y ya se ha mostrado. Va a ser táctico tipo XCOM. Lo hace en Firaxis, los de los clásicos últimos XCOM. Civilization y el último proyecto que hicieron creo que fue el Quimera, ¿no? XCOM Quimera Squadron era? Creo que sí. Y ahora están haciendo esto y han desvelado lo primero. El tema de micropagos, aunque no afecta demasiado. Lo bueno es que no afecta. Literalmente van a ser solo cosméticos, gracias. Porque el combate va a ser... Pueden hacer combos de ataque entre personajes, entre héroes y todo eso. Y va a ser táctico por movimientos y parece ser igual que los clásicos XCOM. Y los ataques, por lo que he entendido, van a ser cartas, si no me equivoco. Que vas a ir pudiendo mejorarlas y creo que vas a tener tres de inicio. O sea, para las batallas tienes tres a elegir, o no sé si las elige aleatoriamente la máquina. Y luego una que te dan aleatoria, creo, de la baraja general que vas a tener. Y a ver qué tal, cómo sale. Tengo buena pinta para los amantes del género. Y combinando también a personajes del UC, o sea, de Marvel y eso en general. Veremos qué tal. Ojalá sea disfrutable y salga bien, tío. Que además parece que no le van a meter micropagos abusivos ni nada de eso. Nada más cosméticos. Que ojalá no sean cosméticos, por cierto, que se vayan un poco de la temática. Pero bueno, veamos qué tal y siguiente, si hay otra. Y muy buenas. Pues vamos a hablar un poquito de la política o de lo que últimamente están haciendo con los juegos exclusivos de Sony en general. Aunque es cierto que alguna que otra compañía como Electronic Arts también lo lleva a 80 o Activision y eso. Pero es Sony PlayStation con sus exclusivos. Que el último caso es el de Horizon. Y es que desde el principio de generación notamos como que estaban intentando que pagaras por upgrades o que compraras una versión o compraras otra. O sea, puedes jugar la de la 4, creo que en todas puedes jugarla con la 5, pero juegas la versión. Quizás está algo mejorada, por lo menos los FPS y eso, el rendimiento. Pero te hacen pagar, pasar por caja. Aún recuerdo lo que pasó con el Spiderman. Fue el Mice Morales, ¿no? Que el remaster, lo primero que tenías que comprar la edición buena del Mice Morales, creo. Para obtener el remaster del... Bueno, sí, ¿no? Remastered. Sí, remastered. No, remake. Remastered. Mejora gráfica y eso que cambiaron también la cara de Peter Parker. Pero la cosa es que... No sé si lo tenían planeado. Esto creo que lo tenían planeado, quizás, desde el inicio. Y quizá Microsoft con el... Era Smart Delivery, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué se llama? Que todos los juegos que sean del Xbox, del ecosistema, estén creados por los estudios de Xbox. La upgrade es gratuita, si no me equivoco. Obviando el dinero que tiene Microsoft. Sony también tiene. Quizá no tiene la burra de Xbox, pero gana. Tiene dinero. Y por eso lo que está haciendo... No parece que le eche para atrás. Normalmente suelen copiar las cosas de Xbox. O Xbox a Sony o Nintendo a estos. Suelen copiar las cosas buenas. Y eso entre ellas. Y es curioso. Porque Sony sigue haciendo lo mismo y ahora ha hecho algo bastante, no sé, grave, podríamos decir, con el Horizon. Porque esto acaba de empezar. Quizá luego se retractan. Que es lo que va a pasar, seguramente. Al menos espero que suceda eso. Porque es que... Lo de que los juegos sean multigeneracionales, si uno sea 70 u 80, deberían de dejar un precio. ¿Sabes? O déjalo a 70 y los juegos exclusivos de Next Gen si crees a 80, pero... Es que... No lo veo, ¿sabéis? Por el tema de que... Porque la gente... Jugar al de Play 5, si te dieran todas las mejoras claramente, se compra en el que es más barato. Por eso, si sabes que la gente te va a hacer eso... Que yo no sé de nada, de nuevo. Estoy simplemente dando una pequeña opinión. Sin saber de marketing, sin saber de distribución... Por eso no es nada... Es solo una pequeña opinión que estoy viendo últimamente. La estándar es 70 en 4, en la Play 4 y 80 en la Play 5. Y si compras la de Play 4, no puede. O sea, ni siquiera los 10 euros estos para actualizar. Jugas la versión de Play 4, creo. El disco sí te lo lee, por suerte. Lo que faltaba. Pero no... Bueno, tendrás la upgrade, supongo, de rendimiento y eso. Pero no la versión como tal... Que sería la de Play 5. Vamos, que es una retrocompatibilidad que lee discos, pero no te desbloquea en la upgrade. Por así decir. Y es que no lo sé, la verdad. Porque no te deja ni actualizar. Ya es que directamente o te compras la de la 5, o te compras la de la 4, luego te compras la de la 5. O te compras la... Espérate, la Special no. La Special no tiene actualización. Lo tengo que apuntar. Es la Deluxe, que son 90 euros. La Ultimate, o sea, la Collector. Pero yo la llamo Ultimate porque es la que... Normalmente la Collector era la que más detallitos tenía de la empresa. Que es la Regaya, tío. La Regaya incluso tiene el foco y la figura del Mammoth con el puesto de ataque este, de vigilancia que tienen los humanos. Que apareció en el trailer de... Del State of Play fue, ¿no? Si no me equivoco. Y es pues eso, que tienes que pagar 90 de la Deluxe. O Collector o Regalia. Vamos, que... O Ultimate o Collector le diría yo. Pero ya me entendéis. Vamos, que tienes que pagar y... No sé cómo van a seguir Sony con esto. No sé si es cosa de la dirección. O de Jim Ryan. O de quién será, tío. Pero no van por buen camino. Se están... Por esa parte se están ganando un malestar en la comunidad. En general. Y ojalá se retracten. Este vídeo simplemente es por hablar un poco de la opinión. De lo que está ocurriendo. No es... O sea, yo no... Mi opinión no... No es fuerte. No es nada. Simplemente es por hacer el vídeo. Y que fuera algo cortito. Y... Pues nada más. Lo dejamos. Si es boca de fondo dejaré el trailer. Y las fotos de las Collector y todo esto. Gracias. Y hasta otra. Nos vemos. Vamos.